Fuerteventura no se puede permitir una legislatura más sin tener un senador nacionalista, más horero, que defienda los intereses de Fuerteventura, que sea valiente y que no sea obediente, como los últimos senadores que ha tenido la isla de Fuerteventura. Necesitamos que haya un senador en Fuerteventura que tenga la libertad de poder levantar la mano y defender los intereses de esta isla, de que nadie se olvide de Fuerteventura. Y también, por supuesto, necesitamos diputados y diputadas de Coalición Canaria que defiendan los intereses de este archipiélago por encima de cualquier otra cuestión. Y eso es lo que vamos a trasladar durante estos cerca de 20 días que quedan para las elecciones, pueblo a pueblo, barrio a barrio, como mejor lo sabemos hacer, a través del esfuerzo de nuestra militancia, de nuestros concejales, de nuestros cargos públicos y de los propios candidatos para tratar de demostrar que el votar a Coalición Canaria es un voto útil, es un voto necesario, porque ante el panorama que se visualiza después del 26 J, no habrá mayoría absoluta, habrá un importante o similar escenario al del 20 de diciembre, es necesario que haya un grupo fuerte de diputados y senadores de Coalición Canaria.